Ah, más lejos Otra vez ¡Twin! ¡Twin! ¡Aww! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Un, dos! ¿El otro? ¡Un, dos, tres! 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 Y que estoy segura Que no te puedo olvidar Que desde que me dejaste Estás parado de llorar Y con una llamada A tus pies me llenes ya Y que perdere la vida Si no te vuelvo a olvidar Me podré morir Si me cae un rayo encima Me podré morir Si el corazón se contamina Me podré morir Si Dios me quita la vida Me podré morir Toda la fuerza se me extinga Me podré morir Si no encuentro otra salida Nunca me podré morir Si Dios me quita la vida Nunca me podré morir Hoy estoy seguro que Me llorarás no moriré